Empate entre Alemania y Suiza, victoria por la mínima de Hungría ante Escocia Ambos partidos se definieron con un gol en el último minuto Y con estos resultados Alemania asegura el liderato de su grupo Suiza avanza como segunda Hungría mantiene las esperanzas de meterse en la octava final por lo menos como una de las mejores terceras Y Escocia nuevamente fracasa en su intento de superar la fase de grupos en una competición importante Ocho mundiales, cuatro Eurocopas y no se les da Un partido que le costó muchísimo a la selección de Alemania Estuvo a minutos, nada más de no solo perder el partido Sino también de perder el liderato de su grupo ante Suiza Hasta que bueno, apareció Fulcrook pasado ya los 90 minutos para marcar el gol del empate Y meterse en la octava final como primeros del grupo A Un Fulcrook que siempre cumple, que ha rendido bastante bien Que acumula 13 goles en 19 partidos con la selección alemana Que creo que merece ser titular en esta selección Pero bueno, Nagelsmann prefiere inclinarse por Kai Havers Jugar sin un 9 de área, un 9 de clase con un 9 de referencial Y optar capaz por Fulcrook para los segundos tiempos, para los últimos minutos del partido O cuando el encuentro se complica un poco, así como sucedió hoy Insisto, por lo menos a mí me gustan más los equipos que juegan con un 9 clásico Con un 9 de área y creo que Fulcrook ha hecho méritos suficientes Como para ser titular en esta selección de Alemania Además Havers nunca me ha terminado de gustar Nunca me ha terminado de convencer Pero bueno, obviamente Nagelsmann sabe muchísimo más que yo Y tiene una idea bastante clara de lo que quiere Por cierto, en el partido entre Hungría y Escocia Barnabás Varga, un jugador húngaro, sufre un golpe terrible La escena después del golpe, la verdad que fue espantosa Pero nada, afortunadamente, según pude leer mientras grababa este video Se encuentra bien, se encuentra estable en un hospital de Stuttgart Y nada, recuperándose poco a poco Afortunadamente ¿Qué opinan ustedes?